Luego de tres días de debates y discusiones, el proyecto que pretendía regular el cannabis de uso adulto finalmente fue archivado por la plenaria del Senado, con una votación de 47 votos a favor y 43 en contra. El sector de oposición celebró la negación de esta iniciativa. Nosotros tenemos la obligación de cuidar los niños, los jóvenes, las familias, y por eso yo creo que hoy más que hablar de día negro, hay que hablar de un gran día para el país. La bancada de Cambio Radical votó negativo a la propuesta, tras la nula consideración de sus proposiciones para modificar el texto. A no permitirle al Partido Cambio Radical que el día de ayer presentara proposiciones, diera el debate, pudiéramos corregir algunas modificaciones de este texto constitucional propuesto que tenía en nuestro criterio errores. No nos permitieron debatir, no nos permitieron argumentar, y por eso tuvimos que rechazar esta propuesta de la legalización del cannabis de uso adulto. Otros sectores llamaron la atención a la bancada oficialista y al gobierno nacional para que los proyectos y reformas que se tramitan en el legislativo se tramiten con garantías totales y no aceleradamente. Todos estos proyectos de ley que propenden por cambios profundos en la realidad desde hoy merecen concertación, no pueden ser impuestos a la brava utilizando, como lo advierten algunos, jugaditas. Cabe recordar que el proyecto de acto legislativo había superado siete de ocho debates en el Congreso de la República. Cabe recordar que el proyecto de acto legislativo había superado en el Congreso de la República.